Que el Señor lo bendiga hermano Yo no lo voy a preguntar si usted está alegre Porque yo estoy alegre Y supongo que todo aquello que llega a la casa del Señor Debe de llegar alegre Y si no llegó alegre debe de alegrarse aquí Amén Debe de alegrarse aquí en la casa del Señor ¿Están listos David? Yo me alegré con lo que me decía No digamos con los que llegaron a la casa de Dios Estar aquí es una bendición Saludar los demás todavía Y sentir la presencia del Señor es mejor todavía Porque sabemos hacer la diferencia entre la cosa buena Y la cosa mejor ¿No es cierto? Bueno es estar en la casa de Dios Pero es mejor adorarlo Es mejor adorarlo Un día el Señor me dijo No le pregunte a la iglesia cuantos lo adoran Si no ordenales Adorémosle Adorémosle No le pregunte si cuantos lo adoran Porque es deber de adorarle Es deber de adorarle Es mandado adorarle Jesús le dijo a la mujer samaritana Dios busca adoradores Él tiene ángeles ahí arriba Tiene serafines Tiene querubines Tiene 24 ancianos Tiene 4 seres vivientes Que lo adoran de día y de noche Pero entiendo aquí Aquí en la tierra Aquí en Milbur En Chulca Quien adora Adoró Es que lo adore Quien adora 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 Por eso es que yo me adoro Porque él no me busco para otra cosa Sino para que lo adorara Jesús le dijo a la mujer samaritana Viene la hora Y ahora es Esta es la hora de adorar a Dios Cuando los verdaderos adoradores Cuantos son verdaderos adoradores Amén Porque hay dos clases de adoradores Hay un adorador falso Y hay un verdadero El falso adora a Dios Solo cuando tiene llena La nevera La cartera Y la chequera Ese es un adorador falso Y cuando está en el problema Niega a Dios Pero el adorador verdadero Aunque falten las vacas De los corrales Y no hay la vida De la manada Y falta el producto De la oliva Con todo esto Ya me lo haré Y adoraré a Dios De mi salvación Un verdadero adorador Es como Juntirado ahí en la tierra Rascándose con tiempos Diciendo Yo sé que mi Redentor vive Yo sé que mi Redentor vive Pero no puede decir eso Yo sé que mi Redentor está vivo Y mientras yo adore Entra cuidado de mí Adore a Dios Si no dormido No lo he hecho Dore No te vas a adorar a Dios Porque hay gente Que no lo siente Porque no lo adora Para sentir a Dios Hay que adorarlo Hay un coro Una alabanza Que dice Si tú lo alabas Te gozas Yo todavía He visto gente Que no ha dicho Gloria a Dios En este culto Y no estoy aquí Para criticarlo Sino para animarlo A Dios No hermano Que yo tengo problemas Con mayor razón Debe adorar a Dios Con mayor razón Debe adorar a Dios Yo tuve dichas Que pocos tienen Las salas del Evangelio Y en la escuela dominicana Me enseñé algo Un corinto Que marcó La diferencia en mi vida Y cada vez Que estoy ahí Como dicen Por ahí medio Triste Me acuerdo Ese corinto Y digo Yo tengo motivo Para adorarle ¿Cuánto tiene motivo Para adorarle? Ese corinto decía Yo canto en el gozo Yo canto en la prueba Yo canto en el dolor Aunque Satán no quiera Alabanza a Dios Porque una cosa hermanos Es saber ese coro Y otra cosa Es practicarlo Y la bendición Está en practicar ese coro ¿Alguna vez usted Ha estado presa hermano? Aunque sea en migración ¿Alguna vez usted Ha estado preso? No hay lugar más duro Que la cárcel Pero sin embargo Pablo en la cárcel Cantaba Sí la cantaba Uno de nosotros Al llegar a la cárcel Yo no sé Por qué me ha dejado Llegar aquí El Señor Yo no debería Estar aquí Llamando aquí Se le olvida Adorar a Dios Pero nosotros Estamos aquí Para adorar a Dios Yo traigo un mensaje Que me diga A mis hermanos Compañeros Ministros A mi presidente El hermano Calixto Al tesorero El hermano Cornelio Hermanos Estamos aquí Para hablar De las maravillas De Dios Porque venir Desde Nueva York Aquí para venir A hablar De gracia No tiene sentido Yo he venido A hablarle De usted De victoria De un Dios De victoria De un Dios Que hace La diferencia ¿Cuántos conocen Ese Dios? Un Dios Que hace La diferencia Por eso La iglesia cristiana Se distingue De todas Las demás Religiones Porque nosotros Tenemos un Dios Diferente a todos Amén Muchos dicen Y está bien Que lo diga Yo también lo digo No hay Dios Como mi Dios ¿Cuánto pueden decir eso? Hay Dios Pero no como nuestro Dios No hay Dios Como nuestro Dios Vamos a leer Una porción De la palabra Del Señor Que bendiga El pastor Alejandro Amén Que pastorea El rebaño de Dios En esta iglesia Que el Señor Los bendiga Cada vez que vengo Veo más hermoso Este templo Y gloria a Dios Por eso Pero quiero decirle algo Hermano Lo bello De nuestros templos No está en los adornos Sino en la presencia De Dios Amén Hay templos Hay templos más hermosos Que este Pero sin presencia De Dios Y hay También hay templos Más sencillos Que este Pero que revientan De la presencia De Dios Amén Evangelio de Juan Capítulo 11 Versículo 40 Cuando hablé Con el hermano Presidente Cuando me acerqué Ahí Era para preguntarle Cuánto tiempo tengo Y él me dio Dos horas Así que ahora No sé Cómo Hacer Amén Gloria al Señor No pero falta dos horas Para que ya estemos en casa No se preocupe Evangelio de Juan Capítulo 11 Versículo 40 Donde están los creyentes Aleluya Lo leemos honrando A Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Y a la letra dice Jesús le dijo No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Palabra de Dios Amén Amén Tome su asiento hermano Estamos acostumbrados Al término Ver para creer Pero hoy Vamos a darle vuelta A la moneda Oye Creer Para poder ver Amén Ver para creer No es fe Sino evidencia Pero Creer Para poder ver Es fe Así dice Hebreos Capítulo 11 Verso 1 Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Porque Por ella ¿Por quién? Por la fe Alcanzar un buen Testimonio De los antiguos De haber agradado A Dios De modo que Lo que vemos Fue hecho De lo que no se veía Por la palabra De Dios Y comienza Una lista enorme Por la fe Dice El escritor Abreo Abel Ofreció a Jehová Más excelente Sacrificio Que Caín Su hermano Por la fe Noé Dice Hermanos Construyó el arca En el cual Su casa Se salvaje Y por esa fe Condenó al mundo Y fue heredos De justicias Que vienen Por medio De la fe Por la fe Abraham Salió de Ur De los caldeos Sin saber A dónde iba Gloria a Dios Pero que Dios Fe En el Dios Que le dijo Sal de tu tierra Y de tu pared En tierra Y vete a la tierra Creando nuestra fe Por la fe Habla la mena Los preciosos De los pecadores Por haber recibido Los espías Eso es fe Gloria al Señor De creer De lo que hasta ahora No hemos visto Nos vamos a ver Si creemos A la promesa De Dios Cuando son creyentes Aquí Porque hay muchos Que tienen ese problema Yo si veo Creo Si no, no Entonces usted No es creyente Usted tiene el problema De Tomás Que problema De Tomás Pastor Bonilla Y hay muchos Gracias Amén A Tomás Le dieron la noticia A sus compañeros Mire hermano Ya dudarle Compañero Hermano Cali Ya es el polvo Él no lo leyó En la noticia Ni lo escuchó En la radio Sus compañeros Le dijeron A Jesús Hemos visto Gloria al Señor Hemos visto a Jesús Y él dijo No les creo Si yo no meto Mi dedo En sus clavos De las manos Y mi mano En su costado No creo Gloria al Señor Y por eso Jesús tuvo que volver A la poceta Donde estaba Y estando cerrado Las puertas Le dijo Pasa a vosotros Y se dirigió Tomás Y le dijo Tomás Ven y vete Tú le dame En mi mano Y tu mano En mi costado Y se creyente Amado Señor Y dicen Que tomás En mi mano Y le dijo Señor Mío Ten compasión De mí Le dijo Señor Jesús No tomás Porque en mi vida Y le dijo pero bienaventurados aquellos que sin ver crean que Cristo ha resucitado que eres el que murió por nosotros, que eres el que dio la vida en nosotros, la cruz del Calvario que gracias a su sacrificio estamos vivos y somos algo por creer a la palabra de Dios hay muchas cosas que quisiera compartir pero quiero ir al grano a lo que Dios me ha dado que hay un montón de cosas que han dejado de suceder en la iglesia apóstoles y profetas porque hemos dejado de creerle a Dios hemos dejado de creerle a Dios amén creer para poder ver hemos leído la historia de una familia con mucha necesidad de Dios como la familia de María, Marta y Lázaro eran tres hermanos que vivieron la desgracia de quedar huérmanos cuando María la mayor apenas tenía aproximadamente 13 años murió papá, murió mamá y quedaron huérmanos a esa edad a esa edad María empezó a ejercer el trabajo de la prostitución para poder criar a sus hermanitos oh gloria a Dios ejerciendo ese trabajo la conoció el Señor cuando se la llevaron cuando se la llevaron para quitarle la vida a piedra y usted conoce la historia le dijeron Señor esta mujer fue hallada en el hecho mismo del adulterio y la Biblia nos manda que la matemos a piedra alamado sea Dios y usted sabe lo que hizo Jesús con esa mujer gloria sea su nombre ahí nació una gran amistad de Jesús con esta mujer llamada María a la cual año más tarde gloria al Señor se le llamó a Jesús y le dijeron Lázaro tu amigo está en la mente enfermo alabado sea el Señor una familia con gran necesidad de Dios pero con un problema no podían creer a Dios lo que él les decía amén cuando le creemos a Dios todavía hay un montón de promesas en la Biblia hermanos que son de nosotros y que en un tiempo las vivimos y que en un tiempo las vimos pero que de tiempo acá se ha levantado de la iglesia porque nosotros hemos dejado de creerle a Dios alabado sea su nombre hemos dejado de creer a la palabra de Dios y hemos hecho nuestro propio mérito para sobrevivir en esta vida y Jesús cuando llega a la casa de María y Marta Lázaro tenía cuatro días de haber muerto cuatro días yo le voy a decir una cosa hermano está bien que un familiar hermano que uno que no es familiar hermano Mario sea negativo pero no nosotros amén yo he estado en servicios funerales le voy a poner este ejemplo he estado en servicios funerales donde soportar al fulano que ha muerto quiere ganas amén porque ya entró en estado de la composición pero sin embargo la esposa y los hijos hasta se tiran encima del ataúd y no les importa porque ese fulano es parte de su familia sin embargo en el caso de Marta y de María sus dos hermanas le están diciendo a Jesús Lázaro descaso perdido ya está tan podrido ya no hay para él esperanza yo estoy de acuerdo hermano que la de más gente ya no crea pero los que estamos aquí adentro los que necesitamos ver la gloria de Dios debemos de creerle a Dios debemos de creerle a Dios yo estoy de acuerdo que otro dijera que hace María hombre llevando a Jesús al sepulcro pero su misma hermana yo me diga a las familias que debemos necesitar nuestra familia de que Dios restaure nuestro hogar que Dios levante nuestros hijos que Dios rescate nuestros nietos a nuestros sobrinos a nuestros tíos a nuestros abuelos y nosotros mismos decimos fulano escaso perdido no creenle a Dios enterar una promesa creenle al Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serás salva pero no debes de creerle a Dios debes de creerle a Dios cuando Jesús enfrenta esa realidad le dice a esta mujer no te he dicho que si crees te da la gloria de Dios le pregunto ¿cuánto tiempo hace que usted no ve la gloria de Dios? ¿cuánto tiempo hace que usted no siente la gloria de Dios? ¿qué tan importante es la gloria de Dios en nuestra iglesia? mire hermanos la gloria de Dios es la que le da sentido a la iglesia la gloria de Dios la gloria de Dios es la que le da sentido a la alabanza una alabanza que carece de gloria no es alabanza un culto que carece de gloria no es culto una iglesia que carece de gloria no es iglesia alabamos al Señor cuando Dios repudió a Moisés uno llamado para que sacara al pueblo de Israel de Egipto vea como Dios lleva a Moisés le dice Moisés yo iré contigo no tengas miedo y le dice Moisés es que si tú no vas conmigo mejor no nos movemos de este lugar amén pero una cosa es la presencia de Dios más del antito Moisés está ganando terreno con el Señor y Moisés le dice a Dios hermano Alejandro Señor muéstrame tu gloria alabados en el nombre del Señor déjame ver tu gloria alabados sea Dios porque Dios tiene propósitos grandes con este concilio con esta iglesia con estos ministros pero no lo negaremos si no le decimos a Dios como me dice muéstranos tu gloria déjanos ver tu gloria porque la gloria de Dios es lo que hace la diferencia alabados sea su nombre glorioso sea Dios no crea usted que la fuerza de los primeros creyentes estaba fundada en la palabra de Cristo no estaba fundada en la gloria de Cristo y a Pedro le dijeron deja de predicar en el nombre de Jesús y te perdonamos la vida no dijo Pedro no podemos callar ni dejar de decir las cosas que nos viste y oído porque nosotros vivimos su gloria gloria a Dios nosotros vivimos su gloria gloria es como el uniquenito hijo del padre lleno de gracia y de verdad la gente que tiene problemas hermano mire no busque soluciones en cualquier lado dígale a Dios muéstrame tu gloria muéstrame tu gloria muéstrame tu gloria muéstrame tu gloria abramos el nombre de Dios y la gloria de Dios suceden cosas maravillosas aleluya si crees verás la gloria de Dios salmista David dice que la gloria de Dios hace proezas la gloria de Dios hace maravillas la gloria de Dios hace milagros hace grandezas hace señales hace prodigios hace sanidades resucita a los muertos perdona pecados aviva la iglesia vinifica a los creyentes levanta al caído sostiene al débil la visión la poder la autoridad por eso muéstrame tu gloria y lo demás no me interesa alabado sea el Señor la gloria de Dios podemos tener muchas palabras mucha ciencia mucho entendimiento y conocimiento pero si no tenemos la gloria de Dios nuestras palabras no tienen efecto nuestras palabras no tienen poder aquí el poder lo pone la gloria de Dios aquí el poder lo da la gloria de Dios cuando la gloria de Dios desciende a un pueblo ese pueblo cambia porque la gloria de Dios cambia a los pueblos aleluya usted recuerda el corazón rebelde de Israel cuando Dios lo sacó de tierra de Egipto pero cuando Dios le dio sus estatutos sus leyes y le decretó el santuario el culto la adoración dice que en el primer culto celebrado por Aarón la gloria de Dios no la sabiduría de Aarón ni de Leví la gloria de Dios cayó sobre el altar gloria sea su nombre y que malo lo canto la gloria de Dios hizo que fuego saliera del altar y todo el pueblo fue lleno de qué de la gloria de Dios de la gloria del Señor cuando usted lleno de la gloria de Dios usted cambia aleluya 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 la gloria de Dios bendito Dios mire hermanos estamos viviendo unos tiempos de tanta irreverencia en la iglesia porque hace falta gloria de Dios de tanta hermanos puedo decir así incoherencia entre el culto y nosotros venimos al culto como si fuimos para otro lado porque hace falta la gloria de Dios amén mire la gloria de Dios hermanos no es necesario y estamos corrigiendo tanto el pecado la gloria de Dios se carga aleluya amén la gloria de Dios se carga entre más desplavados con el pueblo menos presencia de Dios tiene entre más desplavados con el pueblo menos gloria de Dios tiene porque la gloria porque la gloria de Dios es y su gloria para quitarle el corazón el hombre tiene que cambiarlo entre más desplavado la gloria de Dios así importante en la iglesia la iglesia es el que le proporciona la gloria de Dios señor muéstranos tu gloria déjanos ver tu gloria muéstranos señor tu presencia en medio de la iglesia pero porque estas cosas han dejado de suceder en la vida de la iglesia porque hemos dejado de creerle a Dios amén yo dice Jesús esta palabra no te he dicho que si crees muchos usan la palabra creyeres pero la palabra creyeres viene hermanos del futuro pero él hablaba presente si crees te vas la gloria de Dios que tremendo es estar en esos momentos donde lo único que puede hacer la diferencia es la gloria de Dios amén momentos como los que vivieron los patriarcas los profetas los reyes a donde nadie podía actuar sino la gloria de Dios la gloria del Señor cuando vemos hermanos los problemas de las iglesias las divisiones las inconformidades los plegos nos queda una evidencia clara que hace falta gloria de Dios amén que hace falta gloria de Dios la gloria de Dios une los pueblos la gloria de Dios humilla a los pueblos acuérdense cuando la gloria de Dios que acompañaba a Cristo entró a la ciudad de Naim dice la palabra del Señor que todos los que estaban al suelo fueron acuerdos por el temor y adoraron a Dios y dijeron que un gran profeta nos ha levantado a Dios en medio de nosotros cuando la gloria de Dios cae en la iglesia a la iglesia se lleva de temor y de reverencia delante de Dios aleluya la gloria del Señor ¿no creen que necesitamos la gloria de Dios en nuestra vida? yo necesito la gloria del Señor que vaya conmigo así como lo ha prometido en Isaías 58 entonces exhibirán justicias como al mediodía y la gloria de Jehová será tu retaguardia la gloria de Jehová será tu seguidor aleluyos a su nombre nosotros le hemos dado vuelta hermanos a esto y nosotros vamos siguiendo cosas que no es ni gloria alabamos el Señor ahora la gente a cualquier choc le llama gloria de Dios a cualquier manifestación de poderes humanos le llama gloria de Dios la gloria de Dios no la cargo de Dios ni el pastor hermanos alejandro y el pastor mamía la gloria de Dios la administra Dios la gloria de Dios la lleva Dios alabados a su nombre y el muestra su gloria donde donde están los creyentes los que le creen ahí limpien su gloria ahí cae su gloria donde están los que le creen a Dios alabados a su nombre hay vida hermanos que no la vamos a cambiar con la palabra y aunque usted lo agarre hermano desde el púlpito porque a veces vemos errores en los hermanos y no tenemos valor de decirse y se lo gritamos del púlpito con eso no va a cambiar para que cambie él necesita ver la gloria de Dios porque esos tomases están en todos lados esos tomases están en todos lados y cuando le dice la palabra de Dios dice es que por mí lo dijo claro que es por ti pero no va a cambiar a que no vea la gloria de Dios gloria sea el Señor dígale al Señor Señor queremos ver tu gloria para que lo que no puede cambiar por las palabras la gloria de Dios nos cambie amén le pregunto podría haber Jesús cambiado la mente de María y Marta sin resucitar a la luz no no podía por eso Jesús le da gracias a Dios y le dice Señor te doy gracias por haberme oído yo sé que siempre me oyes pero lo dije por causa de los incrédulos para que crea que tú me has enviado cuando usted ve la gloria de Dios se disipan las dudas se disipa la desconfianza se disipa la incredulidad cuando usted ve la gloria de Dios usted no le queda de otra más que caer rendido como Tomás de rodillas pidiéndole perdón al Señor porque la gloria de Dios marca la diferencia en la vida del hombre amén la gloria de Dios Jesús Jesús no debía opciones él tenía que hacer creer a Marta y a María que él era el Hijo de Dios y aunque él hubiera tenido un largo debate hay gente que ya está decidida hermano yo había hablado con el hermano Nixon que hay gente que tiene sus temas y nadie lo cambia amén son más perdón la expresión son más tercos que una mula yo así creo así me enseñaron y a mí nadie me cambia pero si pudiera ver la gloria de Dios si pudiera ver la gloria de Dios y después hablamos gloria sea el Señor y después me cuentas tu experiencia bendito sea el nombre del Señor si no te pasará la gloria a Dios cuando estaba en tremendo suplicio él decía estas palabras quien me diera el entendimiento de saber dónde está Dios yo diría le preguntaría y él tendría que responderme pero cuando Dios estaba frente de él y le dijo así que quieres hablar conmigo pues vamos a hablar al lado sea Dios donde vamos tú cuando yo formé los cielos y la tierra donde estabas tú cuando le puse el límite al mar dímelo dijo al Señor yo te oía te había oído pero ahora mis ojos te ven alabados el nombre de Dios y eso cambió la vida y eso también cambiará tu vida tú crees en creerlo que no creas la palabra que no crees en el poder de la oración la gloria de Dios cambiará cambiará y cambiará tu vida alabados yo te puedo contar muchas historias pero no van a cambiar tu vida tu vida va a cambiar con una experiencia la gloria de Dios amén tu vida va a cambiar con una experiencia con la gloria de Dios le parece un poco lo que le pasó a Saulo de Tarso para mí como evangelista Saulo escuchó el más grande de todos los mensajes evangelísticos del Nuevo Testamento que lo sacaron desde Ben y lo metieron hasta Cristo y aún así continuó a darle muerte a Esteban porque cuando Esteban murió dice el libro de los hechos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso pero no quiso hasta que un día yendo el camino a Damasco un resplandor de luz lo rodeó y lo dejó ciego le pregunto ¿qué fue lo que vio Pablo hermanos? ¿qué fue lo que vio? no fue la misma gloria de Dios que vio a Moisés allá en el monte ¿por qué no pudo verlo? porque su resplandor era muy fuerte y quedó hasta ciego pero ahí tiraba en el suelo quedamos y dijo Señor ¿qué quieres que yo haga? porque había cambiado a ver la gloria de Dios nosotros decimos el que pulana está duro el que pulana está duro no lo que pasa es que no ha visto la gloria de Dios lo que pasa es que no ha visto la gloria de Dios el día el día que aquí se encienda la gloria de Dios los maqueros van a creer en el mundo o gloria sea su nombre el día que aquí se encienda su gloria los paralíticos van a salir corriendo los budos van a salir cantando los ciegos van a salir viendo los sordos van a salir oyendo porque eso es lo que sucedía en la gloria que acompañaba a Cristo amén la gloria de Jesús miren hermanos en el evangelio de Juan capítulo 17 que maravilloso como Jesús conversa con su padre padre le dice la gloria que tú me dices le he dado a la lado de Dios estamos vestidos de esa misma gracia de esa misma gloria de esa naturaleza la diferencia es que Jesús creía en su padre y nosotros fingimos creer en él no estamos seguros yo he orado por gente hermano por compromiso vienen donde mí me dicen ore por él hermano ya llevamos donde fulano donde sudano ya oraron por ellos y eso hombre es un tremendo y fíjense no ha recibido sanidad lléveselo a Dios creer 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 a Dios porque hay creyentes que están apóstoles y profetas pero siguen practicando el catolicismo la idolatría son adoradores de hombres seguidores de hombres yo sé que aquí en Georgia también vivimos esas hermanos experiencias que porque está fulano ahí dejan solo el culto como si la gloria de Dios anda con fulano y con nosotros yo amén porque no seguimos la gloria de Dios sino la de los hombres la gloria de Dios está donde está un creyente la gloria de Dios está donde está una creyente ahí está la gloria de Dios ahí está la gloria del Señor ahí vive la gloria de Dios donde hay alguien que les creen a Dios cuando creen en Dios Santiago dice que somos bienaventurados y creemos en Dios pues hasta los demonios creen y tiemblan a su presencia pero vemos nosotros la gloria de Dios mire hermanos no hay nada más lindo que ser testigos de la gloria de Dios en su vida amén hace un mes yo viven una experiencia en el hospital tenemos un diálogo de la iglesia hermanos que ya perdió parte de sus extremidades por la diabetes pero mire hermano cuando usted vive la gloria de Dios nada lo limita hay hermanos que con los dos pies buenos no se atreve a orar por un ejemplo gordo y no se atreve a predicar lleno de vida y no se atreve a cantar este hermano está hospitalizado porque le hacen diálisis día de por medio terrible y me llamó hace 21 días hoy precisamente hace 21 días que me llamó para decirme hermanos si necesito que me asista por favor en el hospital estoy y le dice si me asista yo iba camino a la radio le digo que pasa hermano es que me dice que mientras esperaba mi turno para hacerme la diálisis me puse a evangelizar a un ingeniero que anda aquí y anda de paseo anda con brisa él es de Costa Rica y acaba de recibir al señor y no quiero dejarlo aquí yo quiero que alguien se lo lleve para la iglesia alamá o sea Dios usted no tiene ni idea de lo que estaba sucediendo en ese quirófano cuando yo llegué al hospital ahí había pura presencia de Dios pura gloria de Dios ahí no había alguien que lloraba de tristeza sino de ver la gloria de Dios en la vida de un hombre que ha perdido sus pies pero no ha perdido la gloria de Dios que se mantiene la gloria de Dios muchos de nosotros tenemos de todo pero no tenemos la gloria de Dios es cierto ya no podemos decir no tenemos solo ni planas porque planas tenemos pero tampoco podemos decir levántate y anda porque tampoco tenemos la gloria de Dios yo quiero que te glorifique a Dios de verdad porque ese arquitecto ha prometido que en Costa Rica en la ciudad donde empie le vamos a abrir una obra a pronto la impropeta para la gloria de Dios yo le creo a Dios yo no sé si tú le crees pero yo todavía le creo a Dios y por eso fue la nueva que está vivo porque le creemos a Dios ¿cuántos creen que es de Dios? si es de Dios y si usted le cree a Dios usted va a ver la gloria de Dios atrévase a creerle a Dios cuando usted le detecte una enfermedad atrévase a creerle a Dios hay un hermano cuando le dicen tienes un kister tienes un cáncer un tumor antes del tiempo se muere ya tenía 10 años con el tumor pero como no le habían dicho no sentía nada hoy como ya sabe se va a morir antes del tiempo del sur se va a morir alabado sea Dios pero no aquel que le cree a Dios amén no aquel que le cree a Dios el miércoles trabajaba con un patrón y me contaba su historia que estaba en la peluquería cuando su espíritu salió de su cuerpo y el peluquero le estaba cortando el pelo y él tenía las orejas moradas y los labios morados y dice que el peluquero pensaba que era que estaba hermanos este dormido descansado y usted sabe nosotros como buen salvadoreño hermanos este dejamos la cortada de pelo para la de último cuando ya no podemos ni la cabeza y dice que el peluquero trataba de tenerle la cabeza así de medio firmarlo pero de repente el peluquero se dio cuenta que aquel hombre estaba morado y dice que le preguntó a la esposa señora disculpe este señor está bien sí él está bien cansado es que anda pero no estaba muerto cuando comenzaron a quererlo despertar no reaccionaba y lo llevaron al hospital oh gloria a Dios y allá andan al hospital hermanos con puros golpes eléctricos lo hicieron reaccionar y cuando él despertó lo llevaban amarrado en una camilla ¿sabe por dónde lo llevaban pastor Alejandro? lo llevaban para la sala de operaciones a ponerle un marcapaso porque tenía los triglicéridos no sé cuántos los glóbulos muertos y no sé cuántas cosas y el azúcar no sé cuánto y le iban a poner el marcapaso en el corazón y mientras iba hermano y ahí miraba la luz arriba le preguntó la esposa ¿para dónde me llevas? es que te van a operar hijo porque sufriste un paro cardíaco te van a operar y te van a poner el marcapaso y dice que le dijo suélteme de esta camilla yo todavía tengo que ver la gloria de mi vida amados el nombre del señor con gloria sea Dios y dice que el paramédico detuvo la camilla y dice que le dijo ¿qué le pasa? señor Fernández no voy a operarme dice que le dijo usted está loco no importa piense lo que quiere pero yo todavía me falta ver la gloria de Dios amados sea su nombre dice que el paramédico el médico delante de él rompió los papeles y le dijo si usted se muere muérase es su gusto dice que le dio la mano le dijo Dios le bendiga le agradezco por la intención pero yo necesito ver la gloria de Dios en mi vida o gloria sea el señor era un diamante culto de oración y se fue para la iglesia cuando él llegó a la iglesia estábamos a punto de iniciar el culto lo que me sorprendió que siempre se sienta de la mitad para atrás en el templo pero ese día estaba en la segunda banca de la iglesia alamados en nombre de Dios aún yo me llenes de gozo de alegría yo dije señor tú estás tratando con este hombre pero yo lo sabía y esa noche ¿sabe qué? Dios lo sanó para la gloria de su nombre pero alguien tiene que creerle a Dios esas promesas no solo son para él son para ti también son para ti también pero necesitas creerle a Dios amén si usted no le crea Dios ¿usted se va a morir? así es así usted se va a morir el hermano Nixon conoció a la hermana Francisca Soto la hermana Francisca solo decíamos franciscona porque era grande y del cara la hermana Francisca nunca fue al hospital hasta los 93 años de edad y no fue porque quiso sus nietos la obligaron a llevar porque la quería hermano legalizar darle papel y le sentaba un examen físico para presentar la migración y cuando fue al hospital hermano ella tenía como esos skin cancer granos en las manos que nunca se le curaban y la gente decía que era porque como ella hacía cuajada reñezón y tocaba las almueras y el queso decían que era por las moscas y el queso que no se le curaban pero la verdad ella tenía cáncer en la piel escuche bien esto que le va a servir andaba con una cariolita ahí enrujadita llegó desde el doctor y comenzó el doctor a examinarla mala de las rodillas de los tobillos de los tendones de los nervios con un disco torcido bueno y con 93 años en la columna y comenzó el doctor a leer ese análisis patológico médico 99.9% negativo tenés azúcar colesterol alto presión alta los triglicerios mal los glóbulos rojos destruidos los blancos desnivelados bueno terrible y mientras el doctor le estaba leyendo como que le estaban leyendo el salmo 23 además mi pastor nada me faltará comenzó a danzar y hablar el lengua en el consultorio del doctor y Balmón y su nieto la agarra y le dice acuera siéntese que no ven que le acaban de decir que ya se va a morir dice ella no lo que pasa es que tú no sabes que lo que Dios va a hacer en mi vida es grande lo que Dios tiene que hacer conmigo es grande alabamos en nombre de Dios así piensa los que le creen a Dios cuando el problema es grande Dios tiene que hacer algo grande cuando la dificultad es grande Dios tiene que hacer algo grande así piensa los que le creen a Dios que cuando la dificultad la pobreza la enfermedad es grande Dios tendrá que ser más grande más grande más poderoso y entre más grande es el problema más grande es el admirado así piensa los que le creen a Dios ¿cuántos creen en Dios todavía? así piensa los que le creen a Dios pero usted no comprometa su fe en Dios si usted cree en Dios manténgase firme porque Dios no quiere que usted niegue a Dios amén usted sabe que antes no era prohibido leer la Biblia en las escuelas hasta el año 1965 no tenemos tiempo para extraer en detalle pero fue en ese año que se comenzó a prohibir la lectura de la palabra de Dios y lo único que ha quedado en esta nación son los bien mandamientos en la corte suprema de justicia que están en debate por sacarlos lo quieren sacar de ahí es lo único que ha quedado lo único y están peleando por sacarlo y yo sé que lo van a sacar porque si ya sacaron a Dios del corazón no tiene nada de extraño que saquen eso amén hace 5 años murió la mujer que protagonizó la refugia con la que lograron sacar la Biblia de la escuela ¿sabe quién la mató? un estudiante patético que necesitaba de la palabra de Dios y ella se la negó ese tipo la mató amén así dice la Biblia limpió cama hoyo y cae en él alabado es el nombre de Dios pero antes de esos años había un niño en la escuela llorando leyendo como Dios hizo que el pueblo de Israel pasara el mar en seco amén cuando leí esa historia hermano mire tener las aguas como paredes eso es un milagro maravilloso y dice que el niño estaba en el pupitre y lloraba y dice que el maestro le preguntó y de que lloras es que el Dios que yo tengo secó el mar para que Israel pasara seco y comenzó el maestro a explicarle no lo que pasa es que tú no sabes que el mar tiene mareas altas y mareas bajas y cuando Israel pasó el mar estaba en mareas bajas y pasaron con el agua las rodillas y comenzó entonces se paró el niño y decía gloria a Dios gloria a Dios y le dice el maestro ¿y por qué alabas a Dios? porque con el agua en los rodillos ahogó a Faraoki a todos sus caballos con el agua en las rodillas mató a todos sus ejércitos ahogados en las profundidades en un mar que le daba a las rodillas gloria a Dios usted no cambia y suspendió aunque el diablo lo niegue aunque el diablo lo niegue aunque niegue lo ven en el Espíritu Santo y aunque niegue la profecía usted quédale a Dios porque Dios es el Dios de la gloria amén porque así es como el diablo está logrando levantar la gloria de las iglesias haciéndonos que no creamos a Dios amén muchos creyentes que ya no creen ni en los dones del Espíritu Santo ya no creen en la profecía ya no creen en los sueños ya no creen en las visiones ya no creen en las interpretaciones de espíritus ya no creen nada si no se ha ido de la iglesia es porque le da vergüenza pero ya no le creen a Dios incrédulos los amados sean Dios pero usted tiene que ser creyente todo el tiempo crean en Dios porque lo primero que el diablo hace cuando usted cuenta las maravillas de la gloria de Dios es decirle que lo hagan engañado que eso es mentira ¿se acuerdan lo que hicieron con Bartimeo? Bartimeo cuando el Señor lo sanó no se conformaron con escuchar el testimonio de Bartimeo sino que lo fueron a buscar hasta la casa con los velan y allá tocaron la puerta de la casa es cierto que Bartimeo es nuestro hijo si es nuestro hijo y es cierto que nació ciego si es cierto nació ciego y quien lo sanó bueno dijeron su padre sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego pero quien lo sanó no sabemos pero el tiene las preguntas y se fueron sobre Bartimeo y dijeron ¿quien te sanó? y el dijo un hombre que venía la multitud que su nombre es Jesús él me sanó y sabe que le dijeron no digan que fue Jesús porque ese Jesús es el malo y dijo Bartimeo yo no sé si él para ustedes es malo lo único que yo sé es que llegue a ciego y ahora veo porque él me dio a los amados ahora veo sea Dios si Dios te ha salvado ¿cuántos has salvado del Señor? no dejes de creerle a Dios no dejes de creerle a Dios si él te ha prometido algo no dudes de Dios porque ese es el problema de la gente que en un tiempo cree en Dios pero después deja de creer en Él pero tenemos promesas que si creemos veremos la verdad no hay nada más maravilloso que una iglesia que tenga en sí la gloria de Dios aquí hay varios testigos de lo que yo voy a decir y el hermano Calixto es el más grande de esos testigos porque él fue quien tradujo esas palabras del pastor Jim el pastor de Bótimo me marcó las palabras que dijo ese pastor es un pastor americano el dueño de la iglesia donde la iglesia de Bótimo rentó mientras construían el templo donde están hoy dijo estas palabras hermanos ustedes tienen algo que en nuestra iglesia hace años que lo perdimos y esa palabra dijo cuídenlo 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 que ustedes tienen que es la gloria de Dios cuíden la gloria de Dios que no se le van a ir glorias a su nombre porque aunque sea la gloria de Dios se puede ir de nuestra vida si dejamos de creerle a Dios si usted siente la gloria de Dios amorelo, amorelo, olimpiquero porque se evidencia que somos el pueblo de Dios ningún pueblo tiene la gloria de Dios sino solamente su pueblo su pueblo la gloria de Dios te va a salvar del pozo de la desesperación la gloria de Dios te va a salvar del hombro del fuego la gloria de Dios te va a librar del pozo de los leones la gloria de Dios te va a librar de las fuentes que te arrastran la gloria de Dios te va a llamar de victoria en victoria la gloria de Dios te va a llamar en cada día peor creyente la gloria de Dios asegura tu victoria todos los días porque la gloria de Dios es nuestra garantía no vas a fiar, no vas a fiar, no vas a fiar la gloria sea su nombre, gloria sea su nombre porque su gloria, su gloria es la que hace la diferencia gloria sea el Señor nuestros enemigos serán derrotados por la gloria de Dios el muro se va a caer por la gloria de Dios las ataduras se van a apodrir por la gloria de Dios el nudo se va a apodrir por la gloria de Dios porque esa es la promesa de la iglesia nadie te podrá hacer frente con todo lo que aprendieras como estuve con Moisés así estaré contigo y como estuvo con Moisés la gloria de Dios en el día y en una nube y en la noche con luna de fuego y cuando el pueblo se alzaba la gloria de Dios iba con ellos y si el pueblo se detenía la gloria de Dios estaba con ellos la gloria de Dios es tu promesa si el tiempo ha metido creerme y me da mi gloria creer en Dios y vivir en la gloria del Señor aleluya que Dios bendiga a los jóvenes levante la mano a los jóvenes vamos para arriba a los jóvenes los jóvenes quieres tener éxito en tu vida no le pidas a Dios una mejor universidad no le pidas a Dios una mejor carrera pídele a Dios que vaya su gloria contigo pídele a Dios que vaya su gloria contigo porque conozco un joven a través de la Biblia el cual se llamó José que a los 17 años sus hermanos lo vendieron como una cabra del cobal pero la gloria de Dios iba con José lo vendieron en la cisterna y la gloria de Dios estaba con él lo vendieron a la cárcel pero la gloria de Dios estaba con él el más grande que hay en la Biblia en la edad juvenil de José la gloria de Dios es la que hizo la diferencia gloria sea su nombre en la era moderna ¿sabe para lo único que califica José jovencito? para ser el líder de una pandilla porque en eso se anclan las falsas teorías de la pudrición en la que vive este mundo actual que cuando hay problemas en el hogar los hijos pagan las consecuencias y se conviertan en líder de pandillas pues en esta era José solo calificaba para ser un pandillero un madero un asaltador un criminal porque venía de un hogar pintoresco un hombre con cuatro mujeres y con las cuatro tenía hijos y de paso él era huérfano de mamá y era esclavo prácticamente y sus hermanos no podían hablarle pacíficamente le contaba sueños a ellos y los odiaba se los contaba a su padre y los odiaba también no tenía donde correr su refugio va a la gloria de Dios su padre va a la gloria de Dios su consuelo va a la gloria de Dios donde quiera quedarte y esté la gloria de Dios hará la diferencia en tu vida ¡Aleluya! no creas que por ir a la Harvard serás mejor estudiante no serás mejor estudiante en la peor universidad porque tú harás la diferencia tú harás la diferencia no creas que José estaba en casa de honra estaba en la cárcel pero allí hay un gracia delante de los ojos del carcelero y los puso un coqueta sobre de todo ¿por qué? porque la gloria de Dios estaba con él ¡Aleluya! por eso cuando su padre bendice la vida de sus hijos cuando llega José su narración se detiene hay muchos de ellos que en un solo versículo los introduce y los despide pero cuando habla de José Marito rama fructífera de José rama fructífera junto a la fuente cuyo vástago se entiende hasta el camino al amado ser el Señor lo asistieron lo aborrecieron pero su arco se mantuvo poderoso pero su peña se mantuvo firme 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 la gloria de Dios en su vida marcó la diferencia gloria sea su nombre me encanta hermanos considerar la vida de José como la gloria de Dios hizo la diferencia en él sin posibilidades pero lleno de la gloria de Dios ¡Amén! lleno de la gloria del Señor ¿saben qué es lo que más? me impresiona de este hombre que aún muerto sus hermanos que lo vendieron pastor Velázquez lo cargaron 40 años ¡Sacata y a la noción! 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 porque cuando tú vives en la gloria de Dios eres indestructible eres invencible no te podrá detener nada ¡Ni nadie! ¡Pues así fue la promesa de Dios! ¡Muerto! ¡Sacata y a la noción! hermanos lo llevaron 40 años cargando en el hongo hasta la tierra del canado hay mucha gente hermanos que ni al sepulcro la quieren llevar no quieren ni lidiar con él porque no tienen nada que dejar pero José tenía la gloria de Dios ¡Oh gloria! ¿Cuánto lo alaban hermano? glorificado sea el Señor quiero dejar ese pensamiento en su corazón hermano ¡Crea! ¡Crea! para que vea ¡Crea! 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 para que pueda ver la gloria de Dios y aunque lo niegue y aunque diga que usted está loco usted siga le creyendo a Dios Dios bendiga a los que vienen a los cultos de oración Muchos creen que los pulmones de la iglesia son los ricos que dan dinero Pero yo creo que los pulmones de la iglesia Son los que vienen aquí a buscar a Dios En oración Eso es lo que yo creo en mi punto de vista No se lo estoy enseñando como doctrina Pero eso es lo que yo creo Que los pulmones que sostiene la iglesia Son los que buscan a Dios y que creen en Dios Amén Bienaventurado usted hermano Bienaventurado usted hermana Que se mantiene creyendo Que apóstoles y profetas continúan Yo le voy a decir algo Estoy cansado ya De escuchar gente que dice que en 5 o 10 años Apóstoles y profetas van a desaparecer Mientras hayan creyentes que le crean a Dios Apóstoles y profetas van a seguir Apóstoles y profetas van a seguir Porque estoy de acuerdo con lo que dice en Apóstoles capítulo 1 versículo 27 Que es el libro de la mitología griega Que dice cuando la gente deje deje de creer en Apóstoles capítulo 2 versículo 28 Cuando usted deje de creer en Dios Usted dejará de ver la gloria de Dios Pero Dios seguirá siendo Dios Amén Pero Dios seguirá siendo Dios Así que el problema está en nosotros Creámosle a Dios Creámosle a Dios Seamos creyentes Pidámosle a Dios por el avivamiento en la iglesia ¿Cuántos creen que el avivamiento es promesa de la iglesia? Sí, con el 228 lo dice claramente Y de aquellos días yo derramaré de mi espíritu sobre todo Estos son los días de los que fue el profeta Las vírpenas de la venida de Cristo Cristo está cerca hermano Está cerca, Cristo está cerca Y cuando alguien le cree a Dios Hermano, vuelvo y le repito Es invencible Ayer por la tarde me llegó un correo electrónico Escuche bien esto De un hombre en El Salvador No tuve el tiempo para indagar Pero tengo la información Que en el año 1998 Dios le habló que hiciera un túnel Hacia el corazón de la tierra Oiga bien En 1998 Estamos hablando que 17, 18 años O 18 años Que comenzó a acabar un túnel Porque Dios le dijo que no la va El periodista Salvador Eri Tratando de llegar al fondo de ese túnel Se quedó sin oxígeno Él, su canalógrafo y el guía Y cuando le preguntaron Al que está haciendo el túnel ¿Cuánto faltaba? Dijo que aproximadamente una hora más Para llegar al final Hasta hoy día Nadie conoce el final de ese túnel Es un misterio Y le preguntan a él ¿Y cómo aguanta usted Para llegar hasta el fondo del túnel Trabaja de las 3 de la mañana Hasta las 7 Y a las 7 sale Y se va a trabajar al campo Escuche bien esto Yo no sé si es realmente Que Dios le habló o no Ni lo estoy predicando Pero escuche esto Cuando le dijeron a él ¿Cómo hace usted Para aguantar hasta el fondo De ese túnel Trabajar y salir Sin problemas Y nosotros sin trabajar Sin llegar hasta el fondo No pudimos soportar la presión El calor y la falta de un cielo ¿Cómo hace usted? Y le dijo a él Es que ustedes No le han creído a Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! A ustedes no los ha llamado Dios Sin embargo a mí No me falta ni el oxígeno Ni me falta la temperatura Llego, trabajo 3 horas Y luego subo Y no creo que sube vacío Carcado con la tierra Porque toda la tierra Que está descapando La sacan afuera Increíble Pero el que cree Lo ve Amén Tremendo Creer en Dios Es la fuerza de la iglesia Amén El día que usted Deje de creer Ese día va a comenzar A morir Amén Porque la fe Es la vida De la iglesia Una iglesia Sin fe Es muerta Amén Una iglesia Sin fe Es muerta Yo no predico El mensaje Creciendo en gracia Pero si predico El creciendo en fe Porque la fe Se debe De desagorear En la iglesia ¿Cuántos tienen fe Amén? Amén Yo espero verlo Usted moverse Por fe Por fe Por fe La fe Es la que hace la diferencia Yo quiero hacer una oración En esta noche Por diversas necesidades Diría yo Porque hay enfermos Porque Hay necesidades diversas Hay necesidades migratorias Hay necesidades económicas Hay necesidades De salud Hay problemas Físicos Y espirituales Familiares Bueno De diferentes índoles Y yo creo Que él es especialista En toda clase ¿Cuántos creen eso? Pero Dios bendiga A la amiga Yolanda Pacheco Y su hija Que está con nosotros Tienen una oportunidad De oro Que Dios les da Para que lo Reconozcan a él Como el único Dios verdadero Yo predicaba En la iglesia Del hermano Rivera En Norchical Y le decía A un mexicano Dale una oportunidad Dios Y el mexicano Se paró Y me dijo Lo corrijo Pastor Yo no tengo Que darle a Dios Mejor Dígale usted A Dios Que me dé Una oportunidad A mí Y desde entonces Yo he corregido Esa expresión En mi vida Acepta la oportunidad Que Dios te da Porque Dios Es el que da Es el que da las oportunidades El hombre Es el que las aprovecha O las lechazas Dios le puso a Israel Dos caminos Y cada camino Era una oportunidad Yo te pongo Delante de ti Dos caminos La vida Y la muerte La bendición Y la maldición Y todavía Fue generoso Dios Escoge la vida Para que vivas tú Y todas tus descendencias Contigo Que Dios me diga Yolanda Pacheco Tiene una gran oportunidad De reconciliarse con el Señor De volver a Dios De traer su vida Así quebrada Cargada de problemas Con todo lo que tiene Él dice Venid a mí Tal como estés Trabajados Cargados Yo haré No sé qué dice La amiga Yolanda ¿Quién es la amiga Yolanda? Ahí está Yolanda Te pregunto Yolanda ¿Tiene necesidad De Cristo en tu vida? ¿Crees que necesitas A Jesús en tu vida? ¿Cómo puedes vivir Sin Jesús Yolanda? Una necesidad No puede esperar Un antojo sí Que tú tuvieras Un antojo Aunque se yo De una pupusa De un taco De un chilaquil Puede esperar Pero una necesidad No puede esperar Yolanda Si lo necesita Ven Y recibe la oportunidad ¿Qué dice Yolanda? ¿Quieres volver? Cristo te llama Trae tu hija también Trae tu familia Trae tu hogar Que Cristo te salva ahora Levántese las dos Vengan y reciban a Cristo Como su salvador De algo estoy seguro No se arrepentirán De aceptar la oportunidad Que Dios ¿Qué dice Yolanda? Jesús te llama Ven ahora Levántese las dos Y lo reciben a Jesús Ven a Él Trae tu vida a Cristo Jesús Él te quiere cambiar Levántese Ven acá No estamos llamándole A que pierdan nada Al contrario Con esta decisión Ganarán todo Ahí viene Yolanda Y su hija Recibida al Señor Te voy a pedirle Al pastor Velázquez Que baje por favor Y hagamos una confesión Con nuestra hermana Ahora ¿Cuánto le damos La bienvenida a Yolanda? Con Yolanda Y su hija Que vienen a recibir El pastor va a hacer La nación contigo Aleluya 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 Amén Gloria al Señor Bueno Nosotros repetamos La decisión Pero ellas han pasado Por una necesidad De oración Y como vamos A orar por ellos Amén Yo quiero preguntar a alguien que le enferme aquí. No se levante todavía, que yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cree usted que Dios lo puede saber? Entonces levántese. Si cree, levántese. Porque esa es la regla del Señor. Gloria al Señor. Me hace saber el hermano Omanzor, que es la esposa del compastor de la iglesia de Kensington. O la suegra, perdón, está hospitalizada. Y el doctor le ha dicho que solo espere el día en el que tenga que partir. Pero yo conozco un Dios que es diferente. Amén. ¿Cuánto conocen? Es el Dios. Y lo más importante, yo le creo a ese Dios. Que resucitó a Lázaro de cuatro días de muerto. Y creo que él puede tratar ese cáncer. ¿Lo cree usted, hermano? ¿Lo cree usted? Pues vamos a orar por esa hermana que está hospitalizada. Como también por todas las necesidades. Gloria a ser el Señor. Te conocemos las necesidades de Yolanda y de su hija. Pero Dios las sabe. Gloria al Señor. Así que el pastor Velázquez y yo...